O de los floridos bellos, que en el rigor del invierno fue fritosa primavera, o silencio pasable de la noche más serena, o senta cual luminosa la luz de un sol eterno, o de vosotros pastores en el campo de Judea, vuestros ganados cuidéis, vigilantes de sus vidas. No tenéis por qué os anuncio con palabras verdaderas, un gran gozo para todos nosotros, una dicha manifestación, porque acaba de nacer en Belén, ciudad pequeña, Cristo salvador del mundo, ocultando sus gratezas. Alerta, pastores, alerta, no se admiren de mi presencia, que me acercó a conducirlos a la suma inicial, donde la majestad nació, y fue colocada la densa noche compartida en el portal de Belén. ¡Gracias! 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 ¡Vete, sanguniversos! ¡Labiosa serpiente! ¡Quítale a los profundos abismos! ¡Donde eternamente será tu morada! ¡Du đến valiente la rebelvoza! ¡Hiciste arrastrar al dragón, sonar! Estos pobres pastores que me sue van Quieren valorarse recuperos ¡ rhemos pastores fichosos! ¡Ladiria la librería de los bardos ¡Hasta hacer la ilusión! ¡Gracias! 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 ¡Fragante campo florido! ¡Hierra la más dichosa! ¡Configuadora de un imperio! Con riqueza más preciosa ¿Qué estrellas más opuestas al sol refugiente Inflama vuestro pecho sin ser frío ni caliente ¿Qué balón singular con la vara de azucena Instrumentos concertados hace que la gloria suene ¿Qué palacio imperial esta que vemos Con majestad inmensa y galardón a su dominio ¿Qué morada es esta de lucientes estrellas? ¿Qué morada es esta de lucientes estrellas? Ostenta la pureza de esta pura doncella ¿Qué campaña ostentosa a la serpiente invernal Hace cortar su cabeza con esa espada virginal? ¿Qué mora es impugnable a esa serpiente? ¿Qué mora es impugnable a esa serpiente venenosa? ¿Qué al enviar a María estremece y hace temblar? Si a la harán yo lo chistamos Y hace esta cadena con la espada tal Y hacer la seradera que lo vive en ver ¿Qué hombre me apeste que me hace temblar? ¿Qué mora es impugnable a esa serpiente? ¿Qué labor está impugnable a esa serpiente? ¿Qué perda para la mujer? ¡Oh! ¡Qué maduro de la mujer! ¡Qué programas de la iglesia! ¡A第8 smoking! ¡Ana la careta de la bigorar! ¡Ana la careta de la foodie! ¡ analysis! ¡Pỏi, por favor! ¡Ana la careta de esta Nation метad! ¡se mira, señor! ¡se mete el rayo! ¡Dashedwayo los rayos! ¡Dashedreso de reveso! ¡Socorro! 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 ¡Tenemos que encontrar! ¡Ven a llegar el caso! ¿Por aquí me han hecho llamados? ¡Yo soy de Javier Piroro! ¡Quiero el mensajito policiales, amigos! ¡Dónde están todos los prometidos! ¡Porque olvidéis a vuestros amigos! ¡Soy mis duentes! ¡Vean que ya no hay ningún remedio para mí! ¡La fatiga no se mueve! ¡Sombra sólo la muerte! ¡Encomendados, amigos míos! ¡Gracias mi infierno! ¡La delantera la llevo! ¡La delantera la llevo! ¡No lo llevo yo, señor! ¡Y voy a llevar con la escena! ¡Gracias! 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 del diablo. Feliz Navidad, carta, malgarejo, soña, madre, insolano. Va a empezar la adoración. Está recogiendo su regalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Que coordinan para ingresar. Está cerrado. ¡Gracias! Abrieron la iglesia para que se dé la adoración. ¡Gracias! Feliz Navidad, César Cordero Vidal. Feliz Navidad, profesor Alejandro Ponte, doctor Mayor. Le hizo su presentación el diablo con el ángel, fue expulsado. Ahora falta la adoración que en breve se realizara dentro de la iglesia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Saltamos, saltamos! 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 ¡Saltamos! 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 Acá encima ponlo, ese terro Ponlo Ponlo arriba Acá ponlo Yo pon eso No se va a caer ¿Cómo Rich vienes? Profesor, acá mejor No, está bien Si hay acuchados, saludan acá arriba Claro, si hay acuchados, saludan acá En el suelo, ¿cómo lo hago? Suaca, ¿eh? Saca la mesa Ah, ahí Ah, esa es la música Ah, ahí sí Por allá Por allá Ah, ya está Ah, ahí ya está No, no No, no No, no No Gracias. 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 Aurora, llena de inmensa gracia de pecadores protectoras. Yo bendigo vuestro bien por lo bien que habéis dado, un niño tan gracioso por el verbo humanado. Esta beneficencia es de una obligación a tu digna recompensa con mi alma y corazón. Y tú, madre bendignísima, recibe con todo agrado este pollito bien asado que te doy por regalo. Gracias. 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 Salveo mi salvador, oh, fuente de dulzura y esperanza, yang宮ier y ti eres como mi noble Rey, Señora. Tus ojos radiantes, como la dorada luz del sol, tus labios se enrojan entre rosas y aromas. Bendito eres, Niño amado, gloriosamente en este campo donde bendices humildemente 200 posibles cosmogos. Oídme, monoso, mi humilde voz y mi humilde canto, por tu bendito nacimiento. Como el verdadero Dios, acéptame este gallito, este gallito muy hermoso para que te cante muy hermoso. Mi Dios, mi grano adorado, me acerco hasta tus plantas y rendíoselo lo que presto, mi humilde corazón. La brillante luz de la aurora, que derramo con guarantos. No te veo apresurosa a este tu sagrado lecho. Niño bendito de mi alma, tus voces no son coficientes para cantar estas dulces melodías por tu glorioso y majestuoso día. Reclinado te veo entre sus puras cajas, sonrientes tus labios se mojan de la fúrpura rosa. Vedme, niña, tus pies, trayéndote como regalo estos ricos dulcecitos para que los compartas con tu divina mamita. ¡Gracias! 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 El reino taurigo es el verde paturancito, a tu lado el nombre huele y así el humilde minuto. Te ruego, buen niñito, que me aceptes este hermoso regalito, este hermoso cordero, que lo friega para el niñito. Te ruego, buen niñito, que me aceptes este hermoso regalito, que lo friega para el niñito. Te ruego, buen niñito, que te traigo para ti. Te ruego, buen niñito, que me aceptes este hermoso regalito, que lo friega para el niñito. Te ruego, buen niñito, que lo friega para el niñito. Te ruego, buen niñito, que me aceptes este hermoso regalito. pura de todas, eres princesa. Estrella que en medio de una densa niebla das principio al día que más nos da alegría. Mostrado te saludo por más de mi Dios, recibidme madre mía a estas hermosas palomas que te las regalo. Entre álperos caminos viajando bello, mi hermoso, solo con mi pie de la estrella a postrarme tus pies. Dios, pobre pastora, en los caminos de tu paz, entre el duro lleno, pago tus pies. Hoy me pongo en tus plazas a adorar tus lindos pies y a recoger tu gracia, el fruto de tu gloria. Mi tierno cariño es darte de ofrenda estos lindos pies y fiestas y fresa leche. El fruto de tu gloria. 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 que más pura María, no hay criatura más hermosa que tú. El Eterno Padre en su grande idea, Madre que destina del Hijo del Dino que estemos, y para alta alianza, y por nota de ella, que ella da la nota en sí no se encuentra. Oh Madre de vanidad, con el más noble cariño, te suplico que me sepas por regalo, que yo me lo maté. Víja de mía, su poderosa madre, de la gente de todas las mujeres, su bendita fruta, que se silencio. Hoy me clina, de la unidad favorada, la honora soy, mi esposo adorante, humilde, mostrándome en mi piel, los perros de la tierra. Como tía de la madre, que me haces el Espíritu, y yo me heces el Espíritu para que me dupli. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 En toda su presentación en Belén. La profesora Lupe representa a su sobrina el próximo año. Dios Permite, 2024. Una foto ahí, los cuatro, por favor, una foto ahí. Acá, profesora, usted. Una foto ahí, los cuatro. Una foto ahí, por favor. Acá, por favor. Gracias. Saludos a Magdalena Acero, Giraldo Argentina, Persiño, en Trujillo. Esta es la profesora Lupe, representando a su sobrina para el próximo año. ¿Está cansada? No, 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 no. Están felicitando el próximo año. No, 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 no. No, 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 no. Saludos a Juan Pablo Caldas. Feliz Navidad amigo Juan Pablo En los Estados Unidos Su prima ha ingresado Entrado para el otro año Si Dios permite sacar la danza Belén Vamos a finalizar Vamos a continuar 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 Vamos a continuar